si encuentras estas monedas de 5 centavos ya no las gastes hola amigos les habla su amigo coleccionista ra coins en este vídeo sin editar les quiero mostrar una bonita colección de monedas de 5 centavos que si logras encontrarlas en el cambio o en estas condiciones ya no las gastes ya que puedes encontrar algunas en muy hermosa condición y la mayoría de estas monedas que se encuentran en el cambio ya se encuentran muy maltratadas o muy circuladas pero si te toca suerte podrías encontrar monedas como esta de 1964 casi sin circular moneda como esta de 1963 igual en condición casi sin circular podrías encontrar monedas con colores como esta de 1965 las monedas que debes de guardar y coleccionar también son las del búfalo del año 2005 las monedas con este diseño de el saludo de el saludo del 2004 y por ejemplo cuando encuentro una como esta de 1992 en muy buena condición pues también las colecciono ya cuando tengo una colección de varias monedas pues entonces consigo el álbum para empezar a llenarlo y con el tiempo pues vas llenando tu álbum de monedas de 5 centavos y pues acá tengo mi álbum de 1962 hasta 1995 todas estas monedas son del cambio encontradas haciendo cacerías de monedas y como ven pues es un álbum muy bonito un álbum numismático con monedas muy hermosas algunas en condiciones muy bonitas así que este vídeo es para los nuevos coleccionistas los nuevos numismáticos que comienzan en este hermoso hobby por ejemplo este álbum yo lo puedo vender a muy buen precio si lo quiero vender y como ven son monedas solamente de 5 centavos encontradas en el cambio así que la moneda de 1964 la moneda de 1963 y estas monedas que observas por acá si las encuentras en estas condiciones te repito que las colecciones las guardes y así te harás de un bonito álbum así que muchas gracias a los nuevos suscriptores de este canal y pues este vídeo está dedicado para todos ustedes para que comiencen una hermosa colección con monedas de 5 centavos así que amigos me despido de ustedes sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal y continuar mirando estos hermosos vídeos de numismática muchas gracias amigos nos vemos en un próximo vídeo saludos